¿Qué falta me hace mi padre? A cada paso que doy, ¿qué falta me hace mi padre? A cada paso que doy, ya mi Dios se lo llevó ¿Cuán solita está mi madre? Ya mi Dios se lo llevó, ¿cuán solita está mi madre? Recorrimos tantas veces, caminos sin más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Recorrimos tantas veces, caminos sin más caminos ¿Qué falta me hace mi padre? Ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar, me aconsejó a ser decente Él me enseñó el buen camino y a vivir como la gente Y el primero de sus hijos, quien alegrará su hogar Lo digo por experiencia en este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Cómo lo voy a olvidar?